Muchísimas gracias, querida Claudia, por abrir nuevamente un espacio de diálogo con la sociedad por los ciudadanos empresarios del Estado de Guanajuato, que aunque como sabes, hoy represento a todos los empresarios del país, a los de este Estado, como orgulloso dones, también pertenezco, pues también soy empresario. Como ciudadano, como guanajuatense y firme y convencido de que podemos lograr un mejor Estado, me alegra ver que como aspirante a la Presidencia de la República, vienes aquí para conocer la problemática de nuestro Estado, las necesidades de su población y también la demanda de todas y de todos los empresarios. Desde la Confederación de Campas Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, organismo que represente el sector terciario, el comercio, los servicios y el turismo, el 60% del PIB nacional y cerca del 60% del empleo formal y que me enorgullezco en liderar, promovemos precisamente un diálogo constructivo y colaborativo con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para abordar los temas que son relevantes para nuestras 257 cámaras empresariales, sus más de 650 delegaciones con presencia en 1857 de los 2.471 municipios en el país y para los más de 4.8 millones de negocios del sector terciario que representamos. Nuestra meta es trabajar en el gobierno para impulsar un ambiente propicio para la inversión y el crecimiento empresarial de la mano con el gobierno. Es esencial analizar determinadamente aspectos como la seguridad, la estabilidad económica, la generación del empleo, el desarrollo empresarial y otros sindicadores relevantes para nuestro sector, como los impactos que las políticas y acciones gubernamentales han tenido en nuestra economía y en los negocios que representamos. Por ello, quiero decirle que hemos convocado las 257 cámaras confederadas, incluidas, por supuesto, a las del Estado de Guanajuato, presentes a los más de 1.472 municipios de México a construir una agenda de políticas públicas que impulse el crecimiento y desarrollo del país. Queremos continuar para que todas las iniciativas que contribuyen a la progresa de México se cumplan de manera efectiva. Los ejes estratégicos que dominan esta agenda en la que participarán todas las cámaras de comercio y que aplican por supuesto en Guanajuato son 1. Estado de derecho y seguridad pública. Estas son condiciones indispensables para todos los ciudadanos de nuestro país. Fortalecimiento de la iniciativa privada. Debemos de buscar mecanismos de apoyos efectivos para los empresarios que somos los que generamos la economía de nuestro país. Vinculación de México con el mundo. Desarrollo de capital humano. Porque como su nombre lo explica, solo, debemos de implementar constantemente el desarrollo de la capacitación no solo de los empresarios, sino de todos nuestros mecanismos. Un sistema fiscal que fomenta la inversión con un ejercicio de gasto eficiente y sin corrupción. Derechos humanos y equidad y desarrollo sustentable. Debemos de pensar siempre en cuidar nuestra casa común. Por último, la salud y la seguridad social. En la Confederación de Cámara Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo de México, estamos convertidos en trabajar en conjunto con las autoridades y la sociedad civil para hacer realidad estos ejes estratégicos. Estamos seguros que con voluntad, diálogo y colaboración podemos lograr un Guanajuato y un México mejor para todas y para todos. Agradezco nuevamente a mi amiga Claudia Sheinman Pablo por abrir este espacio de diálogo y a todos los presentes por su compromiso y por el progreso de nuestro país. Sigamos trabajando juntos por un Guanajuato y por un México más próspero, más seguro, más seguro y más equitativo. Empresarios y gobierno podemos lograr un México más justo con bienestar para todos nuestros compatriotas unidos en acciones positivas. Claudia, bienvenida, seas a Guanajuato.